Música Estar cada la agenda en materia judicial este día En desarrollo de la audiencia inicial para tres personas que supuestamente participaron en el robo y posterior incendio de un carro de productos lácteos El día de hoy pues está Franklin, David Callis, Osman, Giovanni Cerrato y Fernando Antonio Barahona Hechos ocurridos el pasado 13 de febrero, el carro pues se encontró ya incendiado en la colonia Cerro Grande Al concluir esta audiencia el juez puede decretar un auto de formal progresamiento y prisión preventiva o sobre seguimiento provisional o definitivo Eso dependiendo de los medios de prueba que presenta el Ministerio Público el día de hoy Entre otras audiencias que se desarrollaron en los juzgados, relatamos a conocer Asimismo por homicidio Ángel María Sierra Rodas Esto es perjuicio de Erling Orlando Celaya Avilés Hechos ocurridos el 14 de septiembre del año anterior También por el delito de actos de lujuria hoy en la declaración de imputado Jason Leonel Flores Esto es perjuicio de un testigo protegido Esta persona pues supuestamente interceptó a una joven y la despojó de sus pertenencias Y también aprovechó pues a tocarle sus partes íntimas Por extorsión continuada hoy se encuentran dos audiencias La primera para Santos, Armando Escoto y Juan Carlos Rodríguez Quienes fueron detenidos el 13 de febrero en la colonia Kennedy Con evidencia que eran mil lempiras que estaban pidiendo semanalmente al testigo protegido Y al inicio pidieron la cantidad de 100 mil lempiras También para Kevin Mauricio Aramador, acusado también por extorsión En audiencia inicial el día de hoy Él fue detenido en el barrio Villadela con evidencia de 300 lempiras Y a una audiencia inicial por el delito de actos de lujuria Para Marvin Cárcamo Castro Esto es perjuicio de un niño de 9 años Hechos ocurridos el 12 de febrero de este año En los juzgados unificados fueron 5 audiencias iniciales Y una de declaración de imputado Entre tanto en la Corte Suprema de Justicia En las salas de juicio oral y público Se desarrollaron 8 audiencias Entre las más importantes 5 de apertura de juicio oral y público Por los delitos de extorsión, asesinato En grado de tentativa en perjuicio de testigo protegido Otra por usurpación Otro juicio por asesinato en perjuicio de Rixi Merari Rivera Y el quinto por falsificación de documentos públicos En perjuicio del Estado Otra audiencia por reposición de pruebas Por el delito de apropiación indebida En perjuicio de suplidora de alimentos En la sala 1 se determina pena Contra Michael Martínez Ponce Y Germán Amador Mejía Por el delito de asesinato en perjuicio de tentativa En perjuicio de José Martínez Espinosa Héctor Blanimir Cortés Y testigos protegido Con las imágenes de Osvaldo García Informó Lili Valladares Cuando Noticias se trata Canal 6 siempre es primero